Cuando nos tocó elegir la escuela que queríamos para nuestro hijo, buscamos una institución que más allá de tener un buen nivel académico, no se centrara sólo en transmitir la currícula de forma fría o aislada, sino que fuera con la transmisión de valores. Y sin dejar de lado algo que para nosotros como padres es fundamental, que es la fe, para que así, de esa manera, junto con lo transmitido e inculcado desde casa y lo recibido desde la escuela, se formara esa unión fundamental para el desarrollo en este momento que es tan de crecimiento del niño. Y bueno, y así fue como nos encontramos con el Colegio San Luis y desde el primer día que llegamos nos sentimos acogidos, nos sentimos bien recibidos. Desde la Santa Rita, del patio, que te recibe con todo ese color y esa alegría, hasta la señora que está en la puerta, que recibe con una sonrisa a cada uno de los niños que llegan. Y bueno, a medida que íbamos recorriendo el colegio, nos sentíamos esa sensación que no sabíamos bien qué era y después nos dimos cuenta de que de eso se trata el espíritu marista. Ese espíritu marista que está en cada uno de los rincones del colegio. Ese espíritu que hace de que acá se sienta y se vea una comunidad. Una comunidad, no solo una comunidad educativa, de un muy buen nivel académico, sino también una comunidad humana, donde están padres, alumnos, incluso exalumnos, que trabajan para llegar a ese objetivo y fomentar lo que Marcelino decía, que era que fuera, más allá que un colegio, que fuera una familia. Y eso es esto, es una familia marista, donde cada uno se siente valorado. Eso es lo fundamental a tal punto que nosotros ahora también decidimos que la niña nuestra de dos años viva esta experiencia desde la temprana edad, para que sea, como está en el logo de la fachada del colegio, las tres violetas que significan eso, la característica que identifica al alumno marista, que es la sencillez, la humildad y la modestia.